El pasado 25 de diciembre, el artista del género vallenato Omar Gélez y su agrupación sufrieron un aparatoso accidente cuando se movilizaban en un bus entre el municipio de Sagún y Chinú en el departamento de Córdoba. De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo se volcó en la vía y varios de sus ocupantes salieron expulsados tras el fuerte impacto, entre ellos Omar Gélez, quien afortunadamente no resultó con heridas de gravedad. Días después del suceso, el compositor publicó un video en sus redes sociales en el que brinda un parte de tranquilidad a sus seguidores y muestra a sus compañeros aún hospitalizados, fuera de peligro y en recuperación. Gracias a Dios y a todas las personas que han estado pendientes de nosotros. Aquí estoy con Freddy, compañeros Freddy Melo, Fernando Baza, Joan David, mi sobrino, con Nano. Nos golpeamos duro, pero Dios nos protegió y a él la gloria. Y a ustedes gracias por las oraciones y bueno, bendito sea Jesucristo, Salvador y el Espíritu Santo. Amén, amigo. Amén.